Como han pasado tantas cosas y me dedico a hacer lo que me gusta, gracias a Dios, que eso creo que te hace la vida mucho más rápida, ¿sabes? Ya, que se te pase todo así. Claro, lo que digo como, joder, es que no tengo una vida entre comillas normal porque para mí los sábados y domingos siguen siendo lunes, pero por otro lado digo, hostia, que me lo paso. Claro. También te digo, en el docu, cuento que ahora lo pinto todo flower power, pero que he tenido días y momentos, sobre todo en la adaptación a mi nueva vida, de decir, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿sabes? ¿Cómo gestionar todo esto? ¿Cómo gestionar la opinión de todo el mundo? ¿Qué gestionar la opinión? Es que además ahora vivimos, bueno, y más después de la pandemia yo lo he sentido mucho más, que ahora todo el mundo se siente con la necesidad de opinar absolutamente de todo. Ay, ya, cariño, sí, la verdad que sí. Y de todo el mundo. Yo soy esa. No, 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 pero entiendo lo que quieres decir, que va todo a una velocidad, que tienes que estar como al loro de todo y también creo que hay una parte en la que, además a los artistas, se os exige, se os exige un posicionamiento respecto de muchas cosas todo el rato y es como en plan de, cariño, a mí déjame cantar y bailar, que es lo mío. Y ojo, yo me posiciono, que yo hablo de un montón de cosas y me da igual, por lo menos de las que me, pero hablo de las que me tocan, no te pueden tocar todos los temas, cariño. Hombre, claro. Sí, pero que es verdad que Inés y yo hablábamos el otro día, que estamos en una época que está muy bien, porque si tú tienes algo que decir sobre algo está bien que lo digas, pero que hay una parte de exigencia en todo eso, no vale solo con que ya cantes, bailes, hagas una gira, saques tres discos cada medio año, ¿sabes a qué me refiero? Sí. Sino que en esta época te falta un plus de, oye, y tienes que ser buena persona, simpática, llevar la moda a tope y aparte saber de feminismo, de la guerra de Ucrania, de Afganistán. Afganistán, exacto. Y está muy bien, sitúa orgánicamente, pero hay una parte de pequeña exigencia hacia los artistas, cuando siempre, cuando a artistas me refiero a actores, a música, además, que es como de, wow, a lo mejor simplemente cante y punto. Es como cuando Beyoncé dijo, no voy a dar entrevistas ni voy a dar nada, que es como, qué señora tan aburrida, ¿no? Que hay como mucha gente que no le gusta porque no opinan o tal. Perdona, Beyoncé se sube al Coachella y te meas encima, literalmente te haces pipí, se te sale por el pantalón, entonces cállate. Joder, Andrea, qué descriptivo, hija. Es que es así como siento a Beyoncé. Sí, pero coño, que a todo el mundo no se le tiene que dar bien absolutamente todo, no tenemos que ser comunicadores.